Nicolás, retomando el tema, cuéntame un poco, apareció hace pocos días en Caballo Rodeo un artículo que se llamaba Volviendo a Fick, ¿qué te pareció? Comparte algunas ideas de ahí o ninguna o todas, dame tu opinión. Yo creo que dejar de ser parte de Fick nunca fue un fin o un objetivo de nadie, yo creo que lamentablemente las circunstancias llevaron a que tuviera esos efectos, pero básicamente yo creo que no existe nadie o si existe son muy pocos la gente que considera que no debiésemos estar en Fick. De hecho, me recuerdo que en el Consejo del 2011, en Punta Arena, uno de los puntos que se votó y que se fue por unanimidad, si no mal recuerdo, fueron las 28 asociaciones que votaron en ese momento, que expresaron su voluntad de seguir perteneciendo a Fick. Ahora, lógicamente yo creo que no era el momento ese para tratar de hacer nada, yo creo que los ánimos por ambas partes estaban un poco calientes, por lo tanto yo creo que en ese momento no era el mejor momento. Ahora, ahora que ya se puso el tema en la palestra de nuevo, yo creo que es bueno que podamos empezar a buscar la forma de, al menos un acercamiento a conversar, yo creo que ya han pasado dos o tres años, que los ánimos están más calmados, ha descantado todo un poco, por lo tanto creo que como nunca fue el objetivo, la idea es volver a retomar eso también. Tú, que tienes contacto con los jóvenes, más que todos nosotros, entre los jóvenes, digamos, ¿comparten tu opinión en ese sentido crees tú? Creo que sí, creo que sí, la verdad que dentro de los jóvenes que estamos metidos en la crianza y que nos gusta el caballo, todos coincidimos con que nuestro caballo necesitamos, digamos, engrandecerlo más y solamente con el rodeo, digamos, y encerrado en lo que estamos hoy en día. No, 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 no es, no es suficiente. Nos damos vuelta entre nosotros. Yo creo que el caballo chileno tiene mucho más para andar, más que el rodeo, ahora eso sin desconocer lo que es cierto, que el rodeo ha sido lo más importante en base a lo cual nuestro caballo ha evolucionado, es cierto, y es lo que hoy, gracias al rodeo en mayor parte, pero eso no quita que podamos, que se pueda también mostrar en otra área, digamos. O sea, tú eres permeable, digamos, a apoyar que el caballo chileno tenga distintas actividades deportivas. Lógico, sí, yo no sé si alguien cree lo contrario, si aquí lamentablemente el tema finalmente se ejerzó un poco y se confundieron las cosas porque se llevó a un plano muy pasional, que no está ni bien ni mal, sino que fue sencillamente lo que... Yo creo que nadie puede decir que no sería bueno que podamos tener una vía de acercar nuestro caballo a otra frontera. Yo creo que eso es parte de la responsabilidad nuestra como creadores. ¿Y tú te has puesto, digamos, como uno de tus tareas, digamos, si salieras elegido director, colaborar en ese sentido como joven? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es una responsabilidad nuestra y yo estoy abierto a que se vuelva a acercar, que existan conversaciones y en pos de buscar alguna vez un consenso que nos permita a los creadores, a los creadores chilenos con los demás, tener una relación más armónica y mejor relación. Es algo que nos va a beneficiar a todos, tanto a ellos como a nosotros también. Cuéntame un poco ya entrando a la parte más deportiva. ¿Tú has corrido clasificatorio y finales nacionales? Sí, sí, también he tenido la oportunidad de correr. ¿Con quién, qué compañero has tenido ahí? Bueno, he corrido con diversos compañeros, la verdad que con Gustavo Cornejo, con don Gabriel Rojas, que él hasta el día de hoy trabaja conmigo. Pero con quien me ha ido mejor, tuve las mejores actuaciones. Claro, fue con mi amigo, con Felipe Undurraga. Con él corrimos dos finales en Chile y la verdad que nos fue bien y lo pasamos bien, así que fue una linda experiencia. Hoy en día él está por otra parte, pero seguimos siempre muy amigos. Bueno, ¿quieres agregar algo, alguna cosa que sea de tu voluntad? No, no. Bueno, tener suerte en las elecciones. Lógico, bueno, esperemos. De eso se trata. La verdad que yo me lo he tomado como un desafío importante y espero que se nos dé la oportunidad. Yo creo que, así como hay jóvenes que nos consentimos con el compromiso en trabajar, creo yo también, espero que la gente más... Que tengan confianza. Que tengan confianza y que a los jóvenes nos den la oportunidad de poder trabajar también, porque si no también la gente se da, la gente más adulta... Se produce un distanciamiento. ...se perpetúa en los cargos y eso lleva a que finalmente los jóvenes quedemos cada vez más relegados y ajeno a lo que se está viviendo hoy en día. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, don Arturo. Muchas gracias. Gracias.